Esto es lo más relevante hasta el momento en 724. La Iglesia Católica en México manifestó que el pretender legalizar el consumo de la marihuana no es la solución. Aseguró que no se trata de promover la legalización del enervante porque los primeros afectados serían los jóvenes. Antigripales, antiinflamatorios, preservativos, jarabe para la tos y antiácidos son los productos de farmacia más robados en México. Sin embargo, en febrero los condones fueron quienes encabezaron la lista, pues el delito se elevó hasta en un 200%. Así lo destacó la empresa Alto México. Especialistas de la Universidad de Querétaro diseñan cabinas para realizar tamices auditivos como una herramienta tecnológica que permite un diagnóstico más oportuno de sordera en recién nacidos. Esta tecnología está integrada por un procesador digital de estimulación neuronal que permite identificar si el bebé es capaz de percibir sonidos. Y en las noticias internacionales, el número de muertos en el atentado suicida en un parque de la ciudad pakistaní de Lahore aumentó a 72, entre ellos 18 mujeres y 17 niños, mientras que la cifra de heridos asciende a 359. Ello se debe a que la explosión ocurrió cuando el parque estaba lleno, dijo el portavoz policial Lahore Coasir Abbas. El expresidente cubano Fidel Castro afirmó que pese a la reciente visita de Barack Obama, la isla no necesita que Estados Unidos le regale nada. No olvidará la pasada confrontación con Washington, luego de que hace una semana se llevará a cabo la histórica visita del mandatario estadounidense. Más de 150 vuelos de los aeropuertos de Watwich y Howard, con salida o destino a Londres, tuvieron que ser suspendidos este lunes por fuertes vientos generados por la tormenta Katy, que provocó también cortes de luz en el Reino Unido y Francia. Y en los deportes, el español Benito Floro, técnico de la selección canadiense de fútbol, descartó que sea una misión imposible conseguir un triunfo este martes cuando visiten México en el partido de eliminatoria de la CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018. El ex seleccionado mexicano de polo acuático Francisco García Moreno fue asesinado a tiros tras resistirse a un asalto en Cuernavaca. Francisco García representó al país en los mundiales 1968, Munich 1972 y Montreal 1976. Recibió tres impactos de bala después de negarse a entregar sus pertenencias. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz Arturo Ramírez Hernández.